¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Jau! ¡No te saaves! ¡Helito! ¡Nuito! ¡Helito! ¡Hel toque! ¡Labedante, paraguas! ¡Helito! ¡Helito! ¡Pasuestas para nosotros! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! La vía rápido, el otro leí está rápido. La vía rápido. ¿No pasa? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Venilo de acá! ¡No, güey! ¡Etreme! ¡Se va a tener esta la mano! ¡Vamos, para mí! ¡Venga, va a llegar! ¡Venga, está ahí! ¡Así como ya de otro lado! ¡Vamos, que te ve! ¡Tenés 20 en contra! ¡Vamos, que va a estar adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, que va a estar adelante! ¡Vamos, que va a estar adelante! ¡Vamos! 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 ¡Encerno! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡La tome, se la tome ¡Se la tome! ¡El interro! ¡Los chanzos! ¡La tome! ¡Más que fuerte! ¡Más que fuerte! ¡No se la tome! ¡Agua, agua! ¡Vale, Marti! ¡Dale vos! ¡Dale vos, Marti! ¡Vale, Marti! ¡Saltan en todo ahí! ¡No tengo mal amague! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Arran los que suben! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Vale arriba! ¡Arran los que suben! ¡Vale! ¡Buena! 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 ¡Buenísima! ¡Desdez! ¡Buenísima! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la chica nos va! ¡Ahhh! ¡Vale Lissandro! ¡Bien! ¡Lisandro! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Bala, hay que bajar! ¡Dale, Pelanta! ¡Bajó, Chirona! ¡Chirona, escuchame! ¡Bajó! Están toda la rata, ninguno se taclea. ¡Gracias! 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 ¡Aquitamos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Vengan! 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 ¡Con él, con él! ¡Vengan! ¡Dale, cocha! ¡Bajá la cabeza! ¡Vengan! 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 ¡Vengan conmigo! ¡Dame, listas! ¡Dame! ¡Vengan! 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 ¡Ja! No, pero ya voy ya. No, pero ya voy. 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 ¡Firme, firme! 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 ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, 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 firme! ¡Firme! ¡Firme, firme! 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 ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, 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 firme, firme! ¡Firme, firme! ¡Firme, firme! ¡Firme, firme, 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 firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme! ¡Firme, firme, 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 firme, firme! ¡Firme, 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 firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, 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 firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme!